Saludos, muy buenas tardes, sean bienvenidos a Feria Directo. Este es el ambiente que se está viviendo hoy en este recinto ferial. Y es que tres jueves hay en el año que brilla más que el sol. Corpus Christi, Jueves Santo y Jueves de la Ascensión. Granada ha celebrado hoy su habitual y tradicional procesión Corpus Christi, indicando a todos los granadinos y turistas que están aquí en nuestra ciudad que ha arrancado el Día Grande de la Feria. Un jueves como es tradicional, con una ceremonia mitad pagana, mitad religiosa, de gran arraigo popular en la ciudad. El jueves de Corpus Christi es el día del año en el que hace su salida a la calle de la ciudad, la custodia del Santísimo, integrada en la procesión del Corpus Christi. Lo hace en un cortejo encabezado por la tarasca con los gigantes y cabezudo. Según la tradición popular, determinados pueblos de la vega estaban obligados a entregar a la ciudad carros de bueyes cargados de plantas aromáticas, puncia y romero, para alfombrar el recorrido de la custodia cubierto por tordos de arpillería a modo de patio. Junto a la pública y a la custodia forman parte de la procesión las parroquias, cofradías, clero, autoridades locales, dignidades en definitiva eclesiásticas, entidades públicas y privadas. La comitiva, recordemos, ha salido hoy a las diez y media de la mañana desde la sede consistorial, donde el personal de protocolo y el jefe superior de policía, con la venia del alcalde de Granada, Francisco Cuenca, han entregado el estandarte en real a la concejal encargada de portar lo que este año ha sido la concejal de movilidad, protección, emprendimiento, turismo y comercio Raquel Ross. Miles de granadinos han salido a la calle y se han incorporado a las once a la procesión que desde la catedral ha realizado el recorrido previsto por Marqués de Gerona, Mesones, Reyes Católicos, Plaza de Isabel la Católica, Gran Vía del Colón, Cárcel Baja, Pie de la Torre y Pasegas para terminar de nuevo en la catedral. Este año se han incorporado dos espacios para personas con discapacidad en el recinto. Y ya saben que estamos en la caseta municipal de este recinto ferial de la Almanjaya, en una caseta pública para todo el mundo. Esta mañana nuestro compañero Pedro Pablo ha querido asistir de primera mano a esa reunión que han tenido militantes y simpatizantes del grupo Vamos Granada. Se lo han pasado muy bien. Pues sí Raquel, estamos aquí en la caseta municipal. Si te asomas, bebé, estamos aquí en la caseta municipal pues con la familia de Vamos Granada, que están haciendo aquí una comida permanente, todavía no tienen todo, y está aquí su portavoz, Marta. Muy buenas. Muy buenas. ¿Cómo estás? Bien. Hola. ¿De Corpus? Buenas. De Corpus, claro que sí. ¿Cómo estás? Bien. Hoy os habéis juntado aquí unos cuantos, no todos. No cuantos, sí, sí. Todos, porque sois muchos más. Para una comida de hermandad, ¿no? De encuentro, aprovechando Corpus. Claro, de compartir, de compartir la alegría. Oye, ¿tú eres muy de Corpus? Pues mira, a mí me gusta mucho esto de la alegría y de la fiesta. Entonces, yo ya sabéis que no soy de aquí, pero es que en cada lugar la gente tiene su forma de celebrar esto de la llegada del verano y que se sale a la calle y demás. Entonces, en cada sitio hay que disfrutar lo que hay, claro. Porque tú eres marca. Aquí es el Corpus. ¿Tú dónde eres? Yo soy de Zaragoza. Ah, bueno, ahí también tenéis fiestas. Bueno, yo soy mojotera. Bueno, no te voy a pedir que nos cante una jota, que todavía es pronto, todavía es muy temprano. Igual a otras horas de la noche, no sé yo. Bien, ayer de Tarasca también, supongo. También, también de Tarasca. También disfrutándolo. De una forma distinta, ¿no? Además, que también nos lo merecíamos, ¿no? Lo decía también el alcalde hace unos días que los granadinos nos merecíamos un descanso, desconectar de estas cosas que han pasado. Claro que sí, claro que sí, hacía falta. Y además, que la fiesta, la de la Tarasca, la del Corpus, igual que las cruces, son fiestas en que se recuperan las calles. Es que eso es una maravilla. Volvemos, o sea, paseamos y las disfrutamos. Eso, además, recordamos eso, ¿no? Que lo bien que se vive y se comparte en la calle. Marta Gutiérrez siempre va en bicicleta a todos lados. De hecho, ella aparca en el parque, en el lateral del ayuntamiento. Ahí aparca. ¿No habrá venido en bici? No, he ido al ayuntamiento en la bicicleta. Y luego, por ferial, ¿no? Claro, y además, veía a la gente de los barrios, yo iba acompañada de la gente de los barrios que acudíamos a ver la procesión. Y desde allí he visto un ratico de la procesión, que la gente lo disfruta muchísimo y ya nos hemos venido para acá. Marta, voy a hablar también con tu compañera, con Pilar. También con Pilar, ¿cómo estás? Vamos a poner por aquí la silla. Muy bien. Pilar, un besito, prenda. Disfrutando, ¿no? También lo que decíamos. Es el verbo que estamos utilizando más en este programa, que es disfrutar. ¿Verdad? Sí, sí, la verdad es que la feria es para eso. Es para que la gente disfrute, se encuentre, para que hable y para que baile. Que la música siempre nos llena el alma, ¿no? ¿En estos días toca política o no toca? ¿La olvidamos un poquito? La verdad es que es muy difícil desconectar, porque la ciudad no deja de funcionar y las cosas no dejan de pasar, ¿no? Ayer estuvimos hablando sobre el acelerador de partículas, por la mañana con el biodomo en el Parque de la Ciencia. La realidad es que la ciudad no se para tampoco, ¿no? La gente no deja de trabajar. Y aquí en la feria precisamente lo vemos más que en ningún otro sitio, como la gente trabaja a destajo para que la otra parte de la población pueda disfrutar. Además, no sé si ayer o anteayer, o hiciste un recorrido por toda la zona norte, ¿verdad? Sí, fue una visita intensa. Desde muy temprano. Intensa, pero súper productiva, donde nos encontramos con Alfa, con el párroco Juan Carlos, que es una persona... Un fenómeno. Yo soy muy mal de Juan Carlos. Yo no tengo palabras para describir la labor que está haciendo con la infancia, con las personas mayores, con un montón de problemáticas que tiene la zona muy concreta, además, y que ponen evidencia una y otra vez el absoluto abandono que está por parte de las administraciones. Bueno, Pilar, Marta, os dejo aquí. Yo me quedo aquí, Raquel, un ratito, con los amigos de Mamo Granada, y sigo recorriendo Corpus, que todavía nos queda. Todavía nos queda. Muchas gracias, Pedro. Muchísimas gracias. Siga ahí disfrutando con esa compañía tan estupenda que tiene. Vamos a comentar ahora muchas de las actividades previstas que se han desarrollado en este Corpus 2016 y que también se van a desarrollar en el 2017, nada más y nada menos, que de la mano del presidente de la Federación de Caseteros, José Manuel López Baraja, que lleva cuatro años ostentando este cargo, ¿no, José Manuel? Sí, este es el cuarto año ya. José Manuel, hoy lo tenemos complicado, porque vayan bien tanto, vaya aquí, ¿eh? Es complicado por el ruido y por mi voz, que está un poquito calcada. Pero es que hay que vivir la feria, José Manuel. A mí me parece tu peño, que al final de la feria terminemos ronco, con esa gotosca, ¿eh? Y que indique que estamos en día de fiesta. Bueno, José Manuel, deduzco que este año tiene que estar muy contenta, porque son 63 casetas las que hay en el recinto ferial, cuatro más que el año pasado, ¿no? Hombre, estamos muy contentos los cafeteros y la directiva de la Federación más, porque nosotros estamos trabajando todo el año. Nosotros termina la feria y empezamos ya a programar la del año que viene, porque no nos gusta improvisar nada. Entonces, ves que nuestro trabajo da fruto que lo que hemos hecho también de invitar a la gente a que suba a la feria, que participe, nosotros te hagan dos frutos, porque los tres primeros días, cuando hemos llevado la sorpresa grata de que el incremento de personas en esos tres primeros días, que son dos de ellos los más flojitos, ha sido por encima del 40% más que el año pasado de visitantes a la feria. Entonces, esa es la mayor satisfacción. Luego, hombre, nos sentiríamos mucho más satisfechos cuando consigamos ver todo esto terminado, bonito, cada caseta ubicada en su sitio, la tradicional en su sitio, la disco en el otro, las de jóvenes en el otro, todas tienen aquí cabida, pero bien ubicadas, que no nos molestemos unos a otros y que el que suba a la feria, pues se sienta a gusto y se haga. De todas maneras, parece que hay intención que para el año que viene haya nueva normativa del ferial, de seguridad, nueva normativa de paseo de caballo, todo esto puede traer también, ser muy beneficioso. Porque esta ronquera, si aquí estuviera la música, como está en todas las ferias, yo este año estaba en Sevilla, el año pasado estuve en otra de las capitales de Andaluzas, la música en ninguna está tan fuerte como en la nación. Cierto es, cierto es. Entonces, es que en la calle no puedes hablar, nosotros en Sevilla, en la calle no se oía. Entonces, ese es un tema que ya se lo dije anoche al alcalde, que tenemos que luchar. Si hay que poner limitadores, habrá que poner todas las casetas. porque yo escuchando en mi caseta no tengo que escucharla de enfrente. Y si yo ahora quiero hablar con mis amigos, me salgo al agua y puedo hablar. O voy por la calle paseando y puedo hablar. Aquí no se puede. No hay que gritar. Estoy con usted, y además lo hice, o sea, esto al final es demasiado alto y nos provoca, pues ya no solo que no nos enteremos bien, sino que alcemos esa voz y al final creamos ese ambiente de que los españoles gritamos mucho, que gritamos. Sí, sí, gritamos, pero esta beco... Yo ayer estuve con un amigo que vino a mi caseta y venían dos señores de Valladolid. Y lo primero que me dijeron, porque ellos participan en la feria de Valladolid, tienen, yo no sé si allí montan casetas, bueno, lo que monten, que a ellos les gusta la feria de su capital, pero el problema que tenían aquí es que decía que ya no podían aguantar y llevaban una hora nada más en el ferial del ruido. Y si es que no podemos ni hablar, digo, pues mire usted, ¿qué quiere que le diga a los que llevamos aquí ya cuatro días y 13 o 14 horas de tirón todos los días? Vamos a hablar de otro tema, si le parece, señor Rópez Baraja, y es relacionado a la feria accesible. Ayer sabemos que estuvo la ciudad accesible por aquí, que tiene como objetivo identificar aquello espacio del ferial donde personas con problemas, pues de carrito, vienen las madres con sus carritos y con los niños, personas que vienen con sillitas pues de discapacidad, para personas con discapacidad, hay que diseñar una feria para todas las personas, ¿verdad? Yo le puedo decir que cuando vimos por primera vez el plano del nuevo ferial, le pregunté a los técnicos que bueno que si iba todo, y dice, no, si el ferial está a nivel, digo, ¿y tú me dices que has pisado el ferial? Y el ferial en una misma calle hay un desnivel de una acera a otra de 40 o 50 centímetros, entonces la idea es que esté todo a nivel, y todas las casetas, lo que es suelo de las casetas, todo echado todo el año y en el mismo nivel porque una caseta se corre a otra que no haya que andar como ahora ocurre poniendo tablados o echando cementos o echando... Entonces, eso lo recogieron, lo rectificaron y en el proyecto que hay presentado el año pasado está para que vaya y de hecho se han mejorado algunas cosas, por ejemplo, esa rampa inicial que suavizó el año pasado y yo llevo luchando porque todas las casetas tengan al menos, lo que pasa es que hay algunas que tienen escalones y como tienen echado piedra o puestos, claro, quería romper lo que tienen y se lo vamos a romper este año y el año que viene lo tenemos que romper, pero como federación es lo que queremos que todas las casetas sean accesibles para carros de niños y minucálidos. Ahora, desde aquí también le pido a los granadinos que cooperen, porque lo que no es normal es que en lo que se ha hecho el nuevo que hay una acera amplísima, la gente esté paseando y esté paseando con niños chicos y con carritos de los niños por donde tienen que ir los caballos. Es que tenemos que concienciarnos, aquí tenemos que aprender todo, los de a pie, los que van a caballo y los feriantes, que cada uno tiene que convivir y ir en su sitio y si ponemos todo un poquito de nuestra parte seguro que vamos a mejorar muy mucho nuestras ferias. estoy totalmente convencido. Cierto, cierto. Bueno, tanto el ayuntamiento como los caseteros habían organizado un sinfín de actividades para este Cormuz 2016. Háblenos de algunas novedades. Bueno, pues había previstas muchas novedades, pero que yo sepa, pues no se han cumplido porque yo sigo viendo aquí conjuntos que me parecen muy bien, pero aquí tenemos que la gente joven incurcarle la feria, incurcarle. Entonces, yo tenía hablado con el antiguo concejal que por cierto tengo que aquí decirle una vez más que tenemos que agradecerle el trato que ha tenido el señor García Montero con nosotros porque es la única vez que ha habido alguien en el ayuntamiento que nos escuche, que hablemos cada vez que nos ha hecho falta. Ha habido meses que hemos estado reunidos hasta siete y ocho veces en un mes. Y bueno, pues hay que agradecerlo. He apuesto los espartos. Ahora vamos a ver si la nueva corporación que parece que están todos los partidos de acuerdo porque yo anoche con todos los que estuvo hablando quieren que nos reunamos con ellos que esto hay que levantarlo. Pues vamos, aquí tenemos que ir todos de la mano. Los primeros ellos porque son los dueños de esto. Los segundos, los caseteros que, bueno, nos hemos comprometido a echarle una mano y ayudarle en lo que podamos. Nosotros no somos dioses, tampoco lo sabemos todos ni mucho más. porque lo que sí necesitamos es que haya una norma con arreglo a la normativa nacional de eventos y espectáculos. Es que aquí hasta el año pasado no nos enteramos, llevaba ya seis o siete años en vigor el tema de que tenía que ir con un certificado de ingeniero la instalación eléctrica. Hasta este año no nos hemos enterado por los bomberos de que las casetas de más de un módulo tienen que llevar dos puertas y llevan el mismo tiempo. Entonces, todo esto, si queremos que funcione tenemos que ir de la mano a hacer una normativa en condiciones intentar recogerlo todo para que nadie se pueda sentir molesto cuando le llamen la atención de que no la cumple y sobre todo que se le dé publicidad a esa normativa. Pues José Luis López Baranja se puede decir más alto pero no más claro. Muchísimas gracias por estar aquí al frente de esa federación de caseteros por decir las cosas como usted las siente, como cree que deben de ser. Ni por hablar sin ningún tipo de tapujo. Yo lo primero de todo y creo que te lo he dicho más de una vez de las que me has entrevistado soy granadino y por encima de todo está Granada. Luego yo tengo que defender a mi colectivo que son los que han mantenido la feria porque si nosotros no hubiéramos retirado Granada desgraciadamente no tendría feria. y bueno yo creo que no no lo han reconocido por lo menos hasta ahora pero que a partir de ahora el tema cambie y nosotros vamos a poner todo lo que esté en nuestra parte de trabajo y esfuerzo para que esta feria recupere lo que fue en los años 80 o si podemos incluso hasta más pero sigamos todos de la mano políticos, medios, caseteros y granadinos que el que tuvo aquí también Granadinos y medios de comunicación como el nuestro muchísimas gracias a Solís por haber estado con nosotros y ahora si le parece nos vamos a ir a la caseta Carambirurí porque vamos allí a disfrutar un poquito también de esta feria con nuestro compañero Pedro ¿vamos? La caseta muy bonita Vámonos Pues hoy estamos en Carambirurí estamos con Jacinto muy buenas Jacinto Buenas tardes Con Juan Fernando Hola que tal Buenas tardes Oye Día del Corpus La caseta está ambientadísima ¿no? Sí Hoy es el día grande de esta feria y esperamos mucha afluencia de granadinos al ferial Oye soy un montón de socios me han dicho 17 17 más 2 nuevos que entraron 19 Y esto lo tenéis ambientado desde el primer día como lo que dices Desde hace 6 años que llevo montando este recinto y vamos a seguir muchos más Bien Bueno habéis tenido actividades durante todos estos días y habéis tenido también el concurso de etapas ¿Qué se han llevado? ¿Qué ha sido la zapa? Se han llevado bueno la entrega de premios la tenemos el próximo sábado y el ganador ha sido por Petenera y el segundo premio se lo ha llevado fina que nos vamos al carrete ¿Y participación? Bastante gente Bastante 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 Bastantes casetas de la Federación del Corpo Todo lo que estamos viendo es un repunte importante de las casetas tradicionales ¿no? Que yo recuerdo y vosotros supongo que también una época en la que solamente había casi casetas discos a ver que está bien pero el Corpo es el Corpo Pues precisamente hace seis años nosotros rompimos con esa idea y por eso nos va tan bien supongo yo porque al ser los más innovadores de aquí pues viene mucha gente a vernos mucha gente a veros estar ahí hasta el sábado ¿no? Claro hasta el sábado estamos aquí para recibir a amigos y a todo el que nos quiera conocer en la caseta ¿no? Y no solo a mediodía supongo que también por la noche aquí habrá ambiente Mediodía y por la noche y cuando queramos Claro cambia el ambiente o sea por la mañana y por la noche a la hora de la comida y de la cena tenemos un ambiente más familiar sobre todo somos amigos y familia de todos los socios y ya más bien entrado a la noche pues tenemos un poquito de un ambiente más joven que es lo que nosotros buscábamos también que no encontrábamos un sitio por eso decidimos montar la caseta no encontrábamos un sitio en el Corpus donde podéis estar con nuestros amigos a gusto hoy tenemos una estación en directo a las 4 de la tarde de un grupo flamenco y la verdad que muy contentos con el resultado que está teniendo este año la feria Muchísimas gracias seguiremos pasándonos por aquí nosotros seguimos aquí disfrutando de esta magnífica Feria del Corpus viendo la cantidad de gente que hay y me he encontrado con dos amigos me he encontrado con el amigo Carlos antes que te he dicho cómo estás oye cuéntame eso muy rápido que tenemos que irnos que Raquel nos pide paso bueno pues nada que tenemos estreno el 18 de junio en Armilla con un musical que se llama parejas casi perfectas que cantamos bailamos interpretamos casi como Corpus pero un teatro exacto más o menos más o menos todo bien entonces muy bien muy bien bueno pues con la colaboración de Carlos que también está por aquí con toda esta gente Raquel seguimos aquí pateando la feria hola y bailando que nos han pillado aquí si es que no se puede tener más marcha y más alegría y es que esa es la feria que estamos viviendo aquí en el recinto del Almanjallar pero vamos a conocer un poco las actividades que se desarrollan en el centro de la mano de nuestro compañero Jorge porque él ha estado disfrutando allí con niños y con personas que tienen algún tipo de discapacidad llamados cualquiera a participar ahora se nos hace mucho más asequible mucho más cercano para las personas que tienen alguna alguna incapacidad Rafa Merlo muy buenas tardes muy buenas ¿cómo se va desarrollando esta actividad en Plaza de Birrambla? el primer año que estamos con esta granada accesible para todos sí nuestro evento es el primer evento de juegos hinchados accesibles de España y en él lo que intentamos llevar a la práctica y lo conseguimos vaya es ofrecer un servicio de calidad a la altura de las exigencias de la población la diversidad social se tiene en cuenta por supuesto y cada uno de los colectivos que forma nuestra maravillosa granada y su población pues tienen cabida en este evento ¿qué actividades tenéis para los más jóvenes? primero aquí puede participar todo el que quiera sí, aquí tenemos no tenemos un límite específico de edad tenemos la actividad adaptada según cada actividad tiene una edad específica hay algunas que están orientadas a niños más pequeños como puede ser la ludoteca y luego hay otras actividades para más grandecitos que pueden ser estos castillos hinchales de salto y luego otras para más grandecillos para juveniles el banjirán y otra actividad que tenemos allí detrás que es la estrella vamos el diamante el diamante de nuestro evento y además todo gratis para todos los chicos que quieran acercarse sí, por supuesto toda la población al conjunto de forma gratuita puede venir a disfrutar de estas actividades que hemos planteado en nuestro ayuntamiento pero además hay algo más importante y es que vosotros facilitáis a los chicos que tengan algún tipo de discapacidad en movilidad en audición en lenguaje todo eso se hace a través de aparatos también como este claro nosotros tenemos un proyecto muy ambicioso que está bajo el lema ocio para todos y gracias a la ciudad accesible que nos está asesorando a la hora de diseñar actividades inclusivas pues ofrecemos una amplia gama de actividades vamos a ir viéndola sí aquí pues tenemos el símbolo rojo cada una de las actividades que tienen este símbolo quiere decir que está permitido es accesible para personas con discapacidad visual por ejemplo este castillo que tenemos aquí justo tiene este símbolo porque en la zona de la entrada y en la salida tiene zonas de diferentes texturas sensibles al tacto que avisa a los usuarios con discapacidad visual de que se aproximan a una zona de peligro que es bien en la salida o la entrada si están dentro pues aquí tienen una zona rugosa y aquí también que les hace saber que esa zona es peligrosa se tienen que meter un poco más adentro las personas los chicos que tienen incapacidad auditiva necesitan de un aparato como este claro nosotros tenemos este que es más bien para una conferencia para un acontecimiento en el que por el micro este nosotros hablamos y todo aquel que use audífono o implante coclear sincroniza con este dispositivo esto está hecho para lo mejor una conversación con 10-12 personas luego tenemos este que es individual que consiste yo se lo pongo a la persona se lo cuelga desde el cuello y este es su receptor entonces todo lo que yo hablo por este micro todo lo que hablo por este micro lo registra este aparato y lo emite al receptor el receptor lo tiene la persona y está asociado o vinculado a su audífono o implante coclear entonces este digamos que es para una zona más estática que puede ser el punto de información que está llena en aquella carpa azul o puede ser también más dinámico en el que podemos ir ofreciéndole a cada usuario la explicación de las actividades desplazándonos por cada parte de Bir Rambla Elena en total ¿cuántos juegos pueden visitar? ¿pueden divertirse los chicos? tenemos 8 actividades en total son dos talleres la ludoteca algunos castillos de santo y juegos para más grandes como ha explicado Rafa en los que pueden participar hasta jóvenes por eso decimos muchas veces lo que nosotros también intentamos como empresa es que los niños y los padres interactúen siempre intentamos traer una actividad para que ellos puedan jugar en este caso y el Bungie Run es una iniciativa del Ayuntamiento de Granada para hacer eso no solamente la ciudad accesible sino yo creo que también el corpo accesible para todos efectivamente cada vez más la accesibilidad es algo que se necesita y se va lo que está intentando el Ayuntamiento de Granada es garantizar un servicio para todos los usuarios y algo que también tenemos que señalar esto no es excluyente todos los chicos pueden participar independientemente de sus circunstancias personales por supuesto nosotros lo que sí hacemos es adaptar cada actividad a cada tipo de discapacidad para aprovechar al máximo cada recurso como ya hemos visto por aquí tenemos otras identificaciones como es la discapacidad psíquica material en braille y personal asignante entonces de alguna manera o de otra pues entonces cada actividad tiene la accesibilidad para cada para cada colectivo de la sociedad y algo que tenemos que dejar claro está abierto en estos días de corpus pueden participar en horarios matutinos y vespertinos sí nosotros estamos por la mañana de 11 a 2 y por la tarde de 5 a 7 hasta el sábado incluido pues muchas gracias y enhorabuena por esta iniciativa y muchos años más para su desarrollo muchas gracias nosotros queremos visitar la feria del corpo en toda su dimensión hacerla accesible a todos que nadie se sienta excluido de estos días así es que compañeros seguimos viendo y viviendo la feria desde el real de Almancaya no hay excusa ninguna para visitar la feria ya sea de centro ya sea aquí en el real de la Almancaya hay que venir hay que disfrutar y pasear con nuestros pequeños inculcarles esas tradiciones sobre todo eso a nuestros niños para que en un futuro sepan cuáles son sus raíces y vamos a otro compañero que es Dani Rodríguez Moya él ha estado esta mañana aquí en la feria de día disfrutando en el recinto de la compañía que le ofrecen los militantes y personas que disfrutan de la caseta La Pecera de Izquierda Unida vamos a verlo Jueves de Corpus Días Grandes en la Feria Granadina y estamos en una de las casetas históricas de esta feria en La Pecera la caseta de Izquierda Unida del Partido Comunista y aquí están charlando aquí están vamos a interrumpir un poquito a Paco Puente Duran muy buenas tardes Paco hola que tal bueno disfrutando de la feria del Corpus pues sí nosotros tenemos por costumbre el jueves de Corpus estar entre todos los compañeros de Granada hacemos nuestra entrega de carnet y hoy pues nos acompaña nuestro coordinador federal Cayo Lara pues en un acto de encuentro y viviendo también la feria al mediodía que también tiene mucho movimiento La Pecera es una caseta ya histórica decíamos dentro del Corpus una de las que no puede faltar desde las primeras casetas que se montaron famosas no solo por su comida al mediodía sino también por su ambiente de marcha por la noche y los mojitos que lo tenemos en un lugar como este si, si además los mejores mojitos de la feria se pueden encontrar aquí habrá que probarlo ¿cómo? habrá que probarlo hombre claro incluso estoy hasta dispuesto a invitar si hace falta vamos a tomar la palabra seguro una caseta donde las sevillanas no es lo que más suena precisamente bueno depende de la hora al mediodía se pone algo de música de ambiente pero después de comer si se pone alguna sevillana y se pone música de pachanga yo creo que también hay que bailar bueno y la alergia Paco como la llevas tú porque a mí me está sentando esta feria fatal bebiendo agua mucha agua y bueno tú eres muy de feria así de toda la vida de subir aquí al Corpus de las carocas todo lo que es la feria de Granada o menos bueno yo voy a lo imprescindible no solo ser muy de feria porque suelo tener poco tiempo y intento aprovechar también el tiempo libre pues para disfrutar la feria con la familia eso es más de quedar con la familia y disfrutar la feria con ellos pero bueno hay actos de partidos institucionales a los que participamos porque también les gusta a los granadinos y granadinas que compartamos con ellos los días grandes de la feria de Granada y es un buen lugar una caseta para hablar de política también entre las conversaciones pues sí porque estamos entre compañeros comentamos nuestras inquietudes renovamos nuestro compromiso con la organización y luego pues después de la política llega la diversión la alegría y el compañerismo y la camaradería muy bien vamos a ver si podemos hablar un minutito con Cayo Lara coordinador federal de Izquierda Unida muy buenas tardes Cayo le interrumpimos un segundito nada más me imagino que disfrutando de la feria de Granada ¿no? sí bueno hemos venido a hacer actividad política pero al mismo tiempo ligando la entrega de carnet del partido comunista con la feria de aquí de Granada y bueno pues hay un ambiente como veis bueno me han dicho además que está funcionando económicamente con lo cual hay garantías de que podemos seguir haciendo política porque ya sabes que nosotros los recursos los sacamos de la actividad altruista de nuestra militancia y por tanto bueno pues orgulloso de estar aquí con mi gente con nuestra gente en definitiva y la gente del pueblo en general la gente de la gente humilde la gente sencilla y la gente que piensa le preguntaba le preguntaba a Paco si una caseta del Corpo es un buen lugar para hacer política para hacer política hacemos todos los días y en cualquier parte ¿no? algunos hacen política de pillarla y otros hacemos política de intentar defender los intereses de las clases trabajadoras esa es la diferencia pero política la hacemos todos la clave está en que la gente no se deje despistar sistemática y permanentemente por aquellos que han hecho de la política el arte de robar más que un arte yo diría que es un contraarte de robar porque la verdad lo han organizado además de manera burda han pensado que este país era su cortijo y que las administraciones públicas eran donde podían venir a cazar recursos y aquí hay que venir con ética con honestidad con decencia y además sobran comentarios estando aquí en Granada de las actitudes de algunos exalcaldes ya por fortuna que han tenido con respecto a su ciudad Muchísimas gracias Cayo y también tenemos aquí a Manuel el coordinador provincial ¿qué tal Manuel? ¿cómo estás? Muy bien muy contento y un día grande para nosotros también lo es para Granada pero para Izquierda Unida también lo es ¿disfrutando de la feria? ¿es el primer día que sube hoy? No, que vaya nos ha tocado estar un par de días detrás de la barra en la cocina haciendo pinchitos y también hemos pasado algún ratito tomando cervezas y disfrutando esta tarde podré ver a mis hijas que bailan en un par de sitios en fin pues como todos los granadinos mezclando como decía Cayo la política con la fiesta que tampoco están tan separadas ya terminamos quería hacerte una preguntita la confluencia aquí en la caseta todavía no se nota mucho ¿no? ¿esa confluencia? vamos a ver nosotros la confluencia es una coalición electoral donde dos organizaciones que yo creo que son están muy orgullosas estamos muy orgullosos cada cual de lo que somos sumamos fuerza para generar un cambio pero porque vayamos juntos en una coalición eso no quiere decir que el partido comunista vaya a dejar de ser el partido comunista y que Izquierda Unida vaya a dejar de ser Izquierda Unida queda Izquierda Unida para rato y saldremos mucho más fuertes de lo que estamos ahora mismo gracias a esta confluencia así que una cosa no quita la otra eso sí invitamos a todos los granadinos y granadinas de izquierda que vengan aquí y se tomen una cerveza con nosotros que están en su casa muchísimas gracias Manuel os dejamos aquí con los mojitos en esta pecera que disfrutéis lo que nos queda de Corpo muchísimas gracias muchísimas gracias Dani por haber estado con nosotros colaborando hoy jueves día grande de Corpo y nos vamos ahora con otra grande las niñas de la escuela de danza de Rocío Caballo disfruten una pausa y volvemos aquí feria directa granada de granada calle de los herraores hay una fuente famosa con 25 paloles me gusta vivir en Granada porque me gustaba a mí la campana de la vela cuando me voy a dormir a la entrada de Granada calle de los herraores hay una fuente famosa con 25 paloles granada de la vela sueñando de la droga y sí. Paseíto de los tristes donde a mí me gusta ir mirando a Generalife, se acababa y se vivía a la plaza de Granada, calle de los herradores. Hay una fuente famosa. Venticinco faroles, la cueva del Sacromonte guardalunas encendía y levanta tanto sabra que toda su gitanería y a la entrada de Granada, calle de los herradores. Hay una fuente famosa con venticinco faroles. Granada canta el sol de la ruida y mientras la abrazo en el llano de la droga y sí. Granada canta el sol de la ruida y mientras la abrazo en el llano de la droga y sí. Y a la entrada de Granada, calle de los herradores. Hay una fuente famosa con venticinco faroles. Granada canta el sol de la ruida y mientras la abrazo en el llano de la droga y sí. Granada canta el sol de la ruida y mientras la abrazo en el llano de la droga y sí. Granada canta el sol de la ruida y mientras la abrazo en el llano de la droga y sí. Granada canta el sol de la ruida y mientras la abrazo en el llano de la droga y sí. Granada canta el sol de la ruida y mientras la abrazo en el llano de la droga y sí. Cha, 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 cha.